José Antonio Figuereo Bautista, también conocido como Kiko Laquema, encontró su trágico fin cuando agentes de la Policía Nacional lo confrontaron la noche del viernes en Cambita, San Cristóbal, mientras intentaban detenerlo. Este individuo, señalado como el supuesto líder de una red delictiva, era acusado de estar involucrado en una amplia gama de crímenes que iban desde homicidios y robos hasta secuestros, sicariatos, microtráfico de drogas, robos compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. La Policía Nacional, al llevar a cabo la Operación Montaña, para desmantelar la peligrosa estructura criminal que operaba desde San Cristóbal, informó que Kiko Laquema respondió al intento de arresto disparando con un fusil y una pistola a los agentes actuantes. Según la Dirección Central de Investigación, DICRIM, los delitos atribuidos a este individuo afectaban a varios sectores de Cambita Garavitos, como Lucinda, La Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao, Muchas Aguas, Cambita Centro, Loma La Colonia y Loma El Guinea. El presidente de la República, Luis Abinader, había exhortado a Kiko Laquema a entregarse desde noviembre del año pasado. En ese momento, el mandatario expresó que su lugarteniente ya había fallecido, y parte de su personal también, advirtiendo que su respaldo a nivel medio y alto había disminuido, por lo que sería en su mejor interés entregarse. Como resultado de estas acciones, varios individuos señalados como miembros de la red delictiva se encuentran bajo prisión preventiva, mientras el episodio destaca la complejidad y peligrosidad de las operaciones para combatir el crimen organizado en la región.